Rápido de lanzamiento... ¡Todos! ¡Empezamos ya! ¡Venga, malabares! ¡Todos a la vez! ¡Vamos, que malabares! ¡Malabares! 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 ¡Vale! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Rebote, por favor! ¡Todos rebote! ¡Venga, rebote! ¡Venga! ¡Lanzamiento otra vez! ¡Lanzamiento otra vez! ¡Aquí cagando el cagano, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, acabamos!